no hay una mejor esta entonces, precedencia de operadores lo primero que tenemos que hacer es lo que está dentro del paréntesis venga, 1 menos 1 cuarto, ¿cuánto es? con lo que nos hemos inventado nosotros con el truco ese 3 cuartos todo al cuadrado más, esto ya lo podíamos hacer sería 3 por menos 2 menos 6 partido 8 porque hay un más y no influye con esto ahora sí tendré que hacer el cuadrado el cuadrado de una potencia es el cuadrado del numerador partido el cuadrado del numerador 3 al cuadrado, ¿cuánto es? y 4 al cuadrado 16 y ahora esto para mí es muy importante vamos a ver esta fracción es negativa entonces esto es como si hubiera un 1 multiplicando más por menos si hubiera aquí un menos sería menos por menos más por más más pero es más por menos menos entonces esto es muy importante comprenderlo ¿ahora qué operación tendría que hacer? sería 2 por 9 es 18 partido 3 por 16 48 y para ahorrarme trabajo no para hacer más trabajo simplifico la fracción 18 48 yo lo voy a hacer como lo hago 18 es 2 por 9 y 48 es 6 por 8 o sea 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3 entonces queda 3 partido 8 menos 6 octavos menos 6 octavos que también se puede simplificar entre entre 2 y queda 3 cuartos y esto es mucho más rápido que hacer que esto y esto vamos a usar truquito de poner un 1 aquí para equivocarnos ¿y cuál es el mínimo múltiplo de 1, 8 y 4? 8 8, 8, 8 8 entre 1 8 por 3 24 8 entre 8 1 por 3 3 y 8 entre 4 2 por 3 6 pues no se puede simplificar y ya está esta es de las más difíciles que podía hacer el 11 a la busac ¿te va a pegar una pesada? ¿te va a pegar una pesada? ¿te va a pegar una pesada? Puedes p varie